...Doblín, Memphis Depay, la mete Memphis larga, el discípulo de otra Memphis, Nahuel Molina y corre Argentina, Manahuel, atrapi de Paul, Manahuel contra todos, Manahuel, la deja para Leo, mire Messi, controla Messi, espera Julián para el medio, va Leo, va Messi, luce muy bueno para Nahuel, espera... ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino, Argentina! ¡Argentino había que tener una! ¡La primera que teníamos iba adentro! ¡Gol de Nahuel! ¡Vamos, Argentina todavía! ¡Ah! ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina! ¡Argentina 1! ¡Argentina 1! ¡Argentina 1! ¡Paise Bajo 0! ¡Argentina viejo! ¡No más! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡La primera adentro! ¡Qué definición! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡La partida inteligente está haciendo Argentina! ¡Le va a pegar Messi! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores en toda la Argentina! ¡Le va a pegar Messi! ¡Argentina se quiere meter entre los cuatro mejores del Mundial! ¡Le va a pegar Leo Messi! ¡Advertencia el árbitro! ¡Tirá Leo que ni lo mira! ¡No per! ¡Le va a pegar Messi! ¡Va Messi! ¡Argentina quiere meterse entre los cuatro mejores del Mundo! ¡Minuto 28! ¡Le va a pegar Leo! ¡Le va a pegar Messi contra Roper! ¡Va Leo! ¡Va Messi! ¡Va Messi! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Domeo! 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 ¡ ¡Vamos Argentina! ¡No se olviden de esto! ¡Nunca en la vida hay que dejar de creer! ¡Nunca en la vida hay que dejar de confiar! ¡Nunca en la vida hay que perder la fe! ¡Hay que luchar hasta el final! ¡Nunca hay que darse por vencido! ¡No se olviden del 2 a 2! ¡Hay que seguir adelante! ¡No importa lo que pasó! ¡Y estamos en subfinares el martes 13! ¡Argentina, Croacia! ¡Argentina está entre las 4 mejores de la Copa del Mundo! ¡Vamos Argentina de mi vida! ¡Argentina de mi corazón te abrazo! ¡De norte a su orden! ¡Vamos Argentina de mi corazón! ¡Vamos! ¡Ahí está en el cielo!